No se la sabe mi compa y la novia no se la sabe No se la sabe mi compa y la novia no se la sabe No se la sabe mi compa y la novia no se la sabe No se la sabe mi compa y la novia no se la sabe No se la sabe mi compa y la novia no se la sabe